El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, puso en marcha el tramo Mitla-Santa María Albarras, la autopista Mitla-Teguantepec, en el estado de Oaxaca. De concluir esta carretera Oaxaca-Istmo, que es el compromiso 211 que él celebró con ustedes, que celebró aquí con el señor gobernador, para conectar de manera más ágil y segura el centro del estado con la zona del Istmo de Tehuantepec y el puerto industrial de Salina Cruz, con la construcción de una moderna autopista de 170 kilómetros entre Mitla y Tehuantepec. 11 mil millones de pesos se están invirtiendo en esta carretera, que es una inversión realmente, creo yo, sin precedente. El próximo mes de diciembre pondremos un nuevo tramo de esta carretera en operación con una longitud de 50 kilómetros. Y para el mes de julio del año entrante, que este es el compromiso que venimos a establecer, los 170 kilómetros de esta magnífica autopista. Ruiz Esparza detalló que el proyecto completo tendrá 65 puentes y viaductos, 3 túneles y 17 entronques, infraestructura que permitirá el acceso ágil y rápido a los centros de consumo turístico y a los servicios básicos detonadores del desarrollo económico. ¡Gracias! ¡Gracias!